El primer título de esta noche, a Manuel Leira, le suspendieron de por vía la licencia de conducir. El exfutbolista confesó que es complicado perder la licencia y quedara pura pata, pero peor que perder a Pamela y quedara pura mano. ¡Qué feo! ¿Quién hace esta...? ¿Quién...? Por Dios, ¿quién es el guionista de esta cuestión? ¿Será usted, Diosito? Wikileaks revela que el Vaticano apoyó el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Las razones, en todo caso, no fueron políticas, sino prácticas, porque los comunistas se comían a las guaguas, ¿no es cierto? Y algunos puritas la iban a necesitar en poco tiempo. No, yo insisto, ¿ah? ¿Me van a meter en un foro aquí, ah? Mujer argentina denuncia que una bruja chilena le robó 3.400 dólares. Se desconoce quién era la bruja y para qué le robó el dinero. En... En otra noticia... Ahí está, Yolanda Sultana fue vista comprando 3.000 cajas de Super 8. Se contó, cariño, tía Yoli. Hoy se exhumaron los restos de Pablo Reduda para periciar si el autor de los versos del Capitán, entre otros, fue o no asesinado. De comprobarse el crimen, el principal sospechoso sería otro poeta famoso por su obra, Los versos del Capitán General. Y aunque merecía el Nobel, no tuvo suerte en Suecia, sino solo fortuna en Suiza. La musa del porno, Jenna Jameson, terminó arrestada después de golpear a un desconocido en su cumpleaños. Afortunadamente la policía llegó a tiempo y hasta alcanzaron a meter la presa. Así fue.